Las categorías de las Ampaktos varían según su especialidad. Están las elementales que son las más básicas, las especiales que son poco comunes, pero luego están las de categoría Combate Directo, que usa todo el poder que tienen para aumentar sus capacidades físicas. Por esto, hoy les traemos al verdadero Bankai del Teniente Abrai Renji, Soho Sabimaru. En un short que subimos hace unos años, mencionamos una curiosidad que tienen algunas Ampaktos cuyos nombres es pronunciado de mala manera o de forma incompleta. El poder de las mismas se manifiestan incompletas, pero si se pronuncia correctamente su verdadera forma, sale a la luz. Tenemos el caso de Yumichika, que pronunciaba mal el nombre de su Sampakto para que ésta tomara esa apariencia. Sin embargo, el verdadero Shikai estaba muy chetado y solo se manifestaba cuando el Teniente pronunciaba correctamente su nombre. Así que podríamos decir que sí, existe una manera de tener dos Shikai, si se le rompe bastante las pelotas a una Sampakto, porque si se preguntan, sí, que pronuncien mal su nombre, les molesta bastante. Ahora, la diferencia aquí es que la primera versión del Shikai no tenía otra técnica, solo cambiaba de forma. Sin embargo, el Teniente Abrai Renji llevó esto a un nivel superior sin darse cuenta. Su Shikai todos lo conocemos, y de hecho tenemos un video analizando su historia, poderes y curiosidades, que te invitamos a que lo veas terminado este video. Su Bankai, que vimos durante mucho tiempo, era... Bankai, Jijio Sabimaru. Por su traducción, cola de serpiente, rey de los babuinos. Cuando su Bankai es liberado, este se manifiesta como una gran serpiente que está dividida en piezas, similares al bambú, pero más resistentes, adoptando la misma técnica de manejo de su Shikai. Renji controla a la serpiente desde la empuñadura. Sus ataques eran un poco lentos en algunos casos, pero el Teniente supo encontrarle el truco y aprovecharlo. Tiene las mismas técnicas que su Shikai, pero mucho más destructivo. Entre sus técnicas más conocidas estaban... Hikotsu Taiho. La energía canalizada va pasando entre las partes de la serpiente hasta llegar a la cabeza, lanzando un poderoso rayo de energía similar al cero de los espada o los menos, que de hecho, cuando él usa esta técnica en Hueco Mundo, provoca la confusión de un personaje que pensó que acababa de ver un auténtico cero. Higa Seco. Es una habilidad que tiene su Shikai, pero aquí es mejorado y mucho más poderoso. Puede usarla cuando las partes de la serpiente se dividen. Toda la energía almacenada en Hihio Sabimaru termina en cada parte del Bankai. Cuando éstas alcanzan al enemigo, causan una explosión que provoca daño masivo. Sin embargo, tiempo después, durante los sucesos de la Guerra Sangrienta, se reveló por parte del monje del Palacio Real, el Capitán Ichibei, que todo este tiempo, el Bankai del Teniente Renji estaba incompleto, debido a que él pronunciaba mal el nombre, siendo el verdadero... Soho Sabimaru, por su traducción, reyes gemelos, cola de serpiente. Pero antes de analizar esto, mencionaremos algo importante sobre esta zanpacto. La forma materializada es un babuino, con cola de serpiente, bastante imponente. Y a pesar de que la forma del Bankai era incompleta, este Teniente supo aprovecharla y realizar técnicas que le dieron la victoria en varios combates. Estamos hablando de una versión incompleta, que le ayudó a abrirse paso a lo largo de las temporadas. Así que vendría siendo como la primera versión del Bankai, siendo la segunda la completa. Aunque es muy probable que al momento de descubrir el verdadero nombre, no vuelva a usar la primera versión, podríamos decir que este Teniente logró manejar dos Bankais o dos versiones del mismo Bankai. Lo que nos lleva a lo importante. Soho Sabimaru, reyes gemelos, cola de serpiente. Es un Bankai que compacta todo lo que vimos anteriormente y lo combina al 100%, acoplando todas las características del mismo en el cuerpo del usuario. Algo similar al Bankai del Capitán Kensei. En un extremo vemos algo bastante familiar, la cabeza de la serpiente. Así como el cinturón, que recuerda mucho a la primera versión del Bankai. Pero lo que llama más la atención es el brazo del baguino que tiene conectado a la espalda. Que no es mera estética, porque posee una fuerza de agarre bestial. Así como la potencia de sus golpes, además de que tiene la facultad de estirarse si el usuario lo desea para lograr atrapar a un enemigo. Las técnicas de esta liberación son demasiado poderosas y son las siguientes. Hijio. Esta es la técnica o habilidad especial que mencionamos del brazo del baguino. Que le permite estirarse para alcanzar a su enemigo y atraparlo. Haciendo referencia a la capacidad del primer Bankai. Que se extendía al tratarse de una serpiente. Debido a que lleva el mismo nombre que su comando de liberación. Orochio. Es una técnica que cambia el aspecto de la zanpakuto que muerde la serpiente. En el otro extremo de su cuerpo. Adoptando la forma de sierra similar a su shikai. Y por último. La técnica más poderosa de dicho Bankai. Souou Sabimaru. Saga Tepo. Si el usuario logra acercarse lo suficiente al enemigo. El teniente reúne una gran cantidad de energía espiritual. Y la libera usando esta técnica que adopta la forma de una serpiente. El poder de esta habilidad. Deja al enemigo hecho cenizas. Ganando el título de insta kill. Sabimaru. Es una zanpakuto que le brinda a su usuario el poder necesario para desenvolverse contra adversarios de ataques directos. Como el Quincy Mask de masculín. Hay que recordar que las zanpakutos también dependen del poder de su portador. Ya que ambos son uno mismo en un combate. Algo más que compañeros. Y el poder de este shinigami es considerable. Si nos damos cuenta de que hablamos del teniente más poderoso. Su fuerza física y resistencia recuerdan mucho al ex comandante Genryusai Yamamoto. Y esto era un gran plus a la hora de usar un bankai así de poderoso. Ya que obtiene una armadura que lleva el combate a un nivel muy alto. Incluso superando algunos capitanes. Porque esto fue Analizando a Sabimaru. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que... Si eres un amante del anime y el manga. Te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó. Comenta que te pareció. Y compártelo que eso nos ayuda mucho. Y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!